¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demanda de 7 Delicings Grand Cross. Bienvenidos a un vídeo que me hace muchísima ilusión hacer, que es la actualización de cómo va mi hijo. Si os interesa, por lo que sea, entrar en el Real Betis, gente, si os interesa entrar en la mejor guild de habla hispana que tiene este maravilloso jueguito 7 Delicings Grand Cross, por favor, quedad en el vídeo, también dale un pedazo de like y comparte el vídeo con tus amigos, además de obviamente suscribirte al canal para más contenido de 7 Delicings Grand Cross. Os traigo este vídeo sobre todo para los integrantes del Real Betis y para los futuros integrantes, porque esto es una guild en continua evolución, gente, hace nada, hace apenas 2-3 semanas esta guild estaba a nivel 1 y ya estamos a nivel 5, viento en popa a toda vela, hacia el nivel 9, sobre todo el más importante sería el nivel 6, ya sabéis que a nivel 6 se pueden conseguir esas medias de Super Awakened y la verdad es que, insisto, estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo, la mayoría de la gente está haciendo las diarias todos los días, en el sentido de que se logea, vamos completando las misiones, también el tema de donar a las aldeas, que es una misión que suele escasear por ahí, pero bueno, iremos intentando que se vaya cumpliendo de forma más asidua, más continuada vaya, y también, aparte, la gente que está donando los materiales de demonio en la hermandad para que vaya creciendo lo más rápido posible y alcanzar niveles más altos. Mis aspiraciones con el Betis no son nada más y nada menos que, como mucho, entren en el top 100. No os voy a mentir, me haría muchísima ilusión llevar al Real Betis a las Guild Wars y quién sabe si con la ampliación que tienen pensado hacer de las Guild Wars en un futuro, acabamos llevando al Real Betis a un puesto tan importante como podría ser el puesto de las Guild Wars. No tengo ningún tipo de intención a día de hoy, ya me retiré del gran cross competitivo hace un mesecillo ya, si no recuerdo mal, la verdad es que se vive muy a gusto, y no tengo intención de volver de momento, y con entrar en el top 100 soy más que feliz. De momento no hemos entrado y es que, bueno, ha habido gente que no ha podido hacer los Guild Wars porque hemos estado fichando a gente, etcétera, 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 y en general hay gente que no ha podido puntuar, pero ya os digo yo que el Real Betis va a ser el manda de top 100 y estoy muy pero que muy orgulloso y muy agradecido por toda la gente que me está ayudando a llevar esto, sobre todo mis coleguitas, ¿no? Pero bueno, Real Betis, gente, actualización, vamos a poner una serie de normas, esto, insisto, ya es más para la gente que está dentro de la hermandad como tal, pero también si te interesa entrar en el Real Betis vas a tener en el Discord, que es uno de los requisitos para entrar en esta hermandad, estar dentro del Discord, que también de hecho están las normas por ahí, en el Discord vas a tener las normas, además de un canal de Apli donde podréis apuntaros para, bueno, poder entrar al Real Betis en un futuro, porque como os he mencionado, esta es una Guild en constante evolución, tengo bastantes colegas dentro de la Guild, pero si por lo que sea alguno se cansa de jugar, etcétera, etcétera, o por lo que sea incumple las normas, que por mucho que yo le tenga cariño a mucha gente, pues bueno, si se incumplen las normas a la puta calle, es lo que hay, pues iremos haciendo cambios. Así que, gente, importante, vamos a tener un sistema de logins, de nuevo, estos son normas dentro de la propia hermandad, vamos a tener un sistema de logins en el que si por lo que sea te dejas dos logins durante la misma semana, te vas fuera, lo siento mucho, yo creo que dos logins durante la misma semana es más que asequible, o sea, fallar un día te lo compro, y de hecho los lunes se resetearía eso, pero fallar dos días en la misma semana, eso está muy feo, eso es faltarle el respeto al Real Betis, y no lo voy a permitir, así que tendríamos esos, bueno, esos dos fallos de login semanales de margen, espero que no se cumplen, espero que todos los días toda la gente se logue, pero bueno, todo el mundo puede tener un pequeño desliz, un pequeño despiste, con lo cual pues ponemos ese sistema, y aparte estaría el tema de los guildbox, que esto es un poco más ambiguo. Vamos a tener en cuenta la box de cada gente, porque obviamente yo he metido a colegas, en mi hermandad he metido a gente que a lo mejor no tiene un nivel de cuenta tan alto, y sé perfectamente que puede tener problemas para pasarte ciertos guildbox, en el caso de que haya gente que se le complique el Akumu, o se le complique el Eine, o se le complique cualquiera de los guildbox que hay, que el otro no me acuerdo ahora mismo como se llama, el Kelak, pues oye, no voy a tirar a nadie si me hace menos puntos de lo habitual en un guildbox, pero sí que es cierto que gente que tenga una muy buena cuenta, si por lo que sea me hace una basura de puntos y me dice que no ha podido hacerse el guildbox, pues lo voy a afunar gente, lo voy a afunar, porque no me lo creo, porque los guildbox a día de hoy se pueden hacer bastante sencillamente, y ya nos pide una puntuación increíble, de nuevo dependiendo del guildbox iremos estableciendo unos mínimos, que se podrán medio ir, habrá mano floja, habrá mano floja en este sentido, no quiero ser un tirano, no voy a tirar a nadie porque no me haga, porque haya pedido 5.000 puntos en este guildbox y me haya hecho 4.995, no lo voy a tirar, pero de nuevo obviamente tendré en cuenta que la gente que está en la guild vaya haciendo el guildbox para poder escalar lo máximo posible en ese top 100, o por lo menos mantenernos en el 0%, que de momento todas las semanas lo hemos conseguido. Pero bueno, no hay mucho más, el tema de las normas de la guild las tenéis en el Discord, que obviamente además del resto de mis redes sociales, Twitch, Twitter, etc., lo tenéis siempre en la descripción, y ahí vas a tener tanto el canal de normas, por si os interesa para un futuro, insisto, como el canal de Aplis, para que ahí os apuntéis, si por lo que sea os interesa, os vayáis apuntando, oye, yo quiero entrar al Betis cuando haya hueco, pues os apuntáis e iremos yendo de arriba para abajo. Obviamente, como siempre, habrá exclusividad para los suscriptores, pero bueno, tampoco va a pasar absolutamente nada si entra alguien que no sea suscriptor. Así que, nada más gente, lo vamos a dejar por aquí, pequeña actualización del Real Betis, es un vídeo cortito, tampoco tenía intención de que se fuese muy largo, sí que es cierto que si por lo que sea, acabo haciendo, llevando a cabo ciertos proyectos que tengo intención de llevar con esta hermandad, que sí que es cierto que, bueno, más allá de juntar a gente para pelear en las guild wars y demás, la verdad es que las hermandades no tienen un sistema, por así decir, muy... que te permita interactuar, mejor dicho, con los jugadores de tu propia hermandad, tengo intención de hacer cositas, así que quién sabe, si el Real Betis acabara teniendo una... bueno, un torneíto incluso, para ver quién es el mejor jugador del Real Betis y cosas del estilo, que la verdad es que me haría bastante, bastante ilusión. Así que, yo me despido por aquí, me voy a hacer el login, y nada más, e insisto, todos los enlaces en la descripción, Twitch, Twitter y Discord, ahí tendréis las normas, y tendréis también la sección de Apli, hoy me ha fallado, hoy me ha fallado dos, eh. Me va a tocar funar a gente. En fin, de nuevo, estaremos al tanto de quien ha sido, lo apuntaremos, y si pasa una vez más esta semana, tomar por el culo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, gente, por el Betis, viva el Betis, man que pierda, y llevemos esta hermandad a lo más alto. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!